Hablamos ahora del acto realizado en la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica. Encabezado por el Vicepresidente de la Nación y la titular del Inca. Del 7 al 10 de octubre abrirá sus puertas en Cannes, el mercado de comercialización de contenidos y formatos para televisión. Es una de las mejores maneras de posicionar la marca país, que tiene un país para mostrar afuera quienes somos. Y bueno, en el rol de productora de poder llevar adelante una producción a nivel internacional con 24 actores de primer nivel. Segundo Cernada, Rita Cortese, Roberto Carnaghi, Nora Carpen, Alejo García Pinto, Vicky Carreras, el Tata Calori, Morenito, Salopasic. No me quiero olvidar de ninguno porque la verdad es que siento que todos ellos y todo el equipo somos más de 250 personas que estamos haciendo esta producción. Y realmente creo que es la manera de demostrar quienes somos al mundo y que la ficción, en particular la telenovela, que es latina, tiene todavía mucho para contar. La Fundación Cine con Vecinos participará de la Feria Audiovisual, ampliando sus horizontes a la televisión. Nuestro énfasis está puesto en un proyecto de telenovela social, que ojalá algún día podamos ver en la TV pública, y que es una telenovela de 120 capítulos con algunos actores y actrices famosos, pero con gente común actuando. Y eso lo construimos como un formato para poder ofrecer a las televisiones públicas que hay en el mundo que van a estar en MIPCOM. Así que por nuestra cuenta empezamos a hacer contactos con Paraguay, con Ecuador, con Colombia, pero allá queremos ver a France Troyes, a televisoras públicas de Europa. Así que estamos muy, muy, por un lado fascinados con esto y muy esperanzados. La delegación argentina será encabezada por el vicepresidente Amado Boudou y la titular del Inca, Liliana Mazure. Nuestro logo decía diversidad y contenidos, content and diversity, y la palabra pasión en español pidieron los organizadores de MIPCOM que la agregáramos, porque lo veían como una característica de la Argentina. Y en cuanto a la cantidad de contenidos, bueno, es evidente, vamos con 3.000 horas de contenidos, y la diversidad también, recién cuando escuchamos presentarse a cada uno de los que vinieron hoy, de la gente que vino hoy, había desde grandes productoras, canales de televisión, universidades, productoras pequeñas, productoras de animación, productoras de todo el país. Entonces estamos felices, creo que este va a ser un evento extraordinario para todos nosotros. O sea, un festival o mercados.